En Viquicita, en realidad como dirección de género tenemos la Defensoría Niño-Niña-Adolescente, tenemos el SLIM y Discapacidad y en las tres áreas se está trabajando como nos manda la normativa, ¿no? Tenemos un comunicado que nos viene desde el Ministerio de Justicia, en el cual no podemos dejar de ninguna manera la atención en casos de emergencia, en niñez, adolescencia, mujer y discapacidad. Hemos estado incluso hace una semanita pagando bonos de enero y febrero de discapacidad, porque tenemos que seguir y regularizar esta situación. Entonces, estamos con casos normales, de manera rutinaria al llamado, pero casi siempre estamos en las mañanas, todas las mañanas en oficina. Bueno, algún caso relevante que se haya asustado en esta cuarentena, ¿cómo estamos? A nivel nacional un poquito alarma los casos de violencia contra la niñez, contra la mujer. ¿Hay temas que se replican de repente acá en San Buen en la región? Sí, te cuento que sí, pero más que todo por el tema emocional. Me parece que de repente los papás, si bien estamos con nuestros hijos en nuestras casas, en una gran mayoría no les estamos dando la atención necesaria y requerida. Hemos tenido casos de adolescentes hasta con intentos de suicidio en este tiempo de cuarentena, en el cual nos tenemos que movilizar y hemos estado movilizándonos. Violencia, gracias a Dios, no a ese nivel, pero sí hemos tenido descuido. No tenemos todavía menores de edad fuera de sus casas cuando sabemos que por decreto está prohibido y tenemos que estar correteando con ellos como además si fuéramos niñeras, no solo con los chicos sino con los papás, ¿no? Que en su momento creo que ni se enteran de que los chicos están afuera. Entonces, violencia como tal, creo que la negligencia también es un tipo de violencia y hemos tenido bastante. Hemos tenido el tema de la parte emocional también. Y en cuanto a mujer, tenemos casos, pero más que todo todavía replicando el tema de asistencia familiar, el tema de que nos están fallando los papás porque obviamente no están pudiendo de repente trabajar y generar. Entonces, un poco mantener la estabilidad en ese aspecto, ¿no?